¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy salió en SBC Estevenacer, una carta que se ve muy interesante y con un potencial de mejora importante, ya que el Milan va segundo en su grupo y es muy probable que esta carta mejore de todas maneras a una media 86. Vamos a revisarlo rápidamente, pero antes, nuestro patrocinador, U7Buy. La mejor página de monedas es U7Buy, es la más confiable y lleva años en el mercado. Solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia, utilizar el código CES1 para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? U7Buy, la mejor página de monedas, link en la descripción del video. Ahora sí, metro 75 de altura, no es tan alto, elevado y medio en los índices de trabajo y aquí encuentro la primera cosa que no me gusta tanto, ese medio en defensa. Vamos a ver cómo se mueve en esa posición. En la posición izquierdo él, 4 de movimientos hábiles y 3 de pierna mala. No me gusta mucho el 3 de pierna mala, pero en un mediocampista es como que no está del todo mal. Con respecto a los rasgos, solamente tenemos CPU y si analizamos sus atributos, tenemos un ritmo bastante decente en el cual destaca la aceleración de 84. En la sprint de 76 pasa a 80. Los tiros no están tan buenos, sobre todo esos remates dentro del área no creo que vayan del todo bien. El posicionamiento tampoco es tan bueno, fuerza de tiro tampoco. Su tiro en general no es bueno. Tiene si algo de fuerza de tiro, se eleva a 81 con este estilo de química básico. Siempre pruebo las cartas primero con básico. Si no me rinden bien con este estilo de química, lo cambio. Pero si me rinden con básico, yo lo recomiendo con eso. Tiros largos de 76. Vamos a probar uno que otro long shot. Con respecto a los pases, tiene una visión bastante buena de 84, que se eleva a 88. Ojo, no tiene muy buenos centros, no nos importa mucho esto en mediocampistas. Precisión de tiro libre no tiene mucho. Pase corto de 88, que se eleva a 92. Ojo, muy buen pase corto y muy buen pase largo también, que se eleva de 86 a 90. Efecto de 76, que se eleva a 80. Con respecto a regate, agilidad de 89. Esto es lo que me encanta en este Benazzer. Que tiene un ritmo bastante decente. Es hasta bueno en esa posición, hay que decirlo. No hay muchos mediocampistas que corran 80. Tiene un muy buen pase, sobre todo pase corto. Y visión también pase largo. Y aparte regatea muy bien. 89 de agilidad, que se eleva a 93 con este estilo de química. Como es chiquito, yo creo que lo vamos a sentir muy responsivo. Buen balance de 91. Reacción es 85. Control de balón muy bueno de 87, que se eleva a 91. Regatea es que de 88 se eleva a 92. Y compostura 82. No me gusta mucho el tema de la compostura. Con respecto a la defensa, 84 en intercepciones. No cabecea para nada, no es alto. Por arriba no le va a ganar a nadie. Percepción defensiva, 79. Se eleva a 83. Entradas 83. Esto me gusta, ojo. Buenas entradas que se elevan a 87. Barridas que de 79 pasa a 83. La defensa también es bastante decente. Y hablando del físico, salta pero no cabecea mucho. Es chiquito, no importa mucho esto. Energía 85. Es correcta para su posición. No es del todo top, no destaca. Fuerza 72. Se eleva a 76. Vamos a ver qué tan fuerte se siente este Benazer. Agresividad de 89. Esto me gusta porque al complementarlo con la defensa, puede hacer que te robe más balones. Una carta, sin dudas, interesantísima. Vamos a probarlo en unos partidos de FUT Champions. Así que sin más dilación, vamos allá. Primero partido para probarlo. Vamos a ver qué rival tenemos por acá. Verdad, hice la encuesta. ¿Quieren que hagan las reviews en PS4 o en PS5? ¿Dónde prefieren? Uy, ya ven qué les dije. Equiparro, eh. Ahora, sobre todo por esa defensa. A ver, Tonali, quiero compararlo con Tonali sobre todo. ¿Dónde está Benazer? Mira, muchachos, es chiquito. Es chiquito, pero mira, acá ni siquiera estoy útil. Acá recién utilizo los gatillos. Muchachos, qué buen regate tiene, eh. Pero ojo, es chiquito. Es chiquito, eh. Pase largo. Ojo, vale. Bien, Benazer. Gira ahí. Pero, muchachos, es regate. O sea. O sea, es bastante divertido tener un jugador así, ah, como MSD. Pero, obviamente, lo que queremos también es que corte. Mira, porque para armar juego. What? Es bueno el rival, eh. Bueno, bien parado ahí Benazer, pero se equivocó de rival. Eso fue error de él. Pero bien parado ahí. Entonces, yo me quedo con... Es que se me ha dado muy bien. Ayer llegué a Elite 2 y todos los partidos lo jugué en la versión de PlayStation 5. Uy, ya lo había visto ahí. Buen pase, eh. Un poco exigido. Bien. Asistencia de Benazer, muchachos. Se gira muy bien. Se gira muy bien para ser un mediocampista defensivo. Lo estamos probando en una 4-3-2-1. Primera tirada del cable. Ahora, quiero probarlo un poquito más en defensa. El regate, hermano. Ay, Tonali. Ese control, por ejemplo, es lo que no tiene un Tonali, ¿no? Bien. Bien parado. Tonali no tiene regate que tiene Benazer, por ejemplo. ¿Complicado? Ay, ese longshot fue horrible, ¿eh? Terrible ese longshot. Ah, la verdad que era zurdo y patié con derecha, pues. Cambio de juego con zurda. Muy buen cambio de juego. Benazer. A ver, ya que eres zurdo. Ya que eres zurdo. Casi, mi hermano. O sea, a mí me gustan, se lo juro, los mediocampistas que... Que regateen. Que tengan buen regate. Para armar juego desde acá. Qué gol. Oye, muchachos. Ibrahimovic. Es una carta muy utilizable en este FIFA, ¿eh? Ojito con Ibrahimovic. Me está encantando, pa. Bien Benazer. Esta vez lo hemos corrido un poquito más para el costado. Ya no tan al medio. Ya no tan de MSD. Porque tiene tan buen regate que... Fíltrame ese pase. Perfecto. Mira, muchachos. Es que se puede armar el juego muy bien con este Benazer, ¿eh? En serio. Es bueno. Es muy bueno. Bien ahí. Como cortó. Anda. Y es que tiene ritmo también. Bien ahí. Bien ubicado. Uf. Vale. Casi. Casi ahí. Ojo. Bien. Es que corta muchos balones también, muchachos, ¿eh? Miren ahí cómo retrocedió. Perfecto. Y salimos. Qué bien, ¿eh? Qué bien ahí cómo retrocedió y cortó ese balón. Qué bueno es Ibraimovic. ¿Benazer? ¡Pum, pum! No, me apuren definir ahí. Era para hacer gol con Benazer, ¿eh? Esta es su posición de Benazer. Mírenlo rápido. Ah, no, quise definir con tres dedos, ya me estoy pasando, ¿eh? Quiero probar sus long shots. Eso sí. Vamos a probar un poco sus long shots. Uy, tiro a tres dedos, casi. Casi. A ver, sus long shots, obviamente no es que tenga muchos long shots, pero tampoco es que tiene 76, si no me equivoco, por ahí. Quiero probar. No es que sean del todo sólidos, pero hay varios que ya han pasado cerca. ¡Pin! ¡Bolazo! ¡Sí! ¡Bolas! Muchachos, buen control de balón. Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Desde ahí es muy difícil que falle también, pero en general es una carta que me ha encantado. Muchachos, me ha encantado. ¡Pumba! No, no, no es que tampoco tenga tantos remates. ¿No? A ver, cuerpo. Bien, perfecto, perfecto. Y salimos. ¡Uy! A la contra. Vamos, Ibra. ¡No! ¡Les tiré! Ibra te mataba si fallabas esa. Muchachos, Benacer es una muy buena carta. Recomendadísimo. 100%, ¿eh? Casi la fallo, tío. Ok, vamos a fichar a Varela ya, muchachos. Me lo pidieron por ahí. Eh, Varela lo quiero utilizar por acá, Benacer por acá. Pero no, vamos a utilizarlo más juntos, ¿ya? Me encantó Benacer en esa posición. Me gusta más que MCD puro. Siento que lo desaprovechas de MCD por su regate y su pase. ¡Benacer! No, casi así metí a Ezer a God. No, sus long shots no son del todo buenos, ¿eh? Le estoy dando en verde ya varias veces, pero no entran. No es que tenga un long shot God tampoco. Bien, miren el regate de Benacer. ¡Qué bueno es Ibra, Dios mío! ¡Qué bueno es Ibra! ¡Qué buen regate de Benacer, eh! ¡Ah, no! ¡Ay, qué pase para Ibraimovic! ¡Qué pase para... ¡No, Ibra! ¡Qué lástima! El pase fue buenísimo de Benacer. Mira, lo leí ahí. ¡Perfecto! ¡Vamos, Benacer! ¡Vamos! Me mató este partido que es complicado. Y ahí está el long shots también en buena posición. Prueba. ¿Por qué no? Puedes probar. Golazo ahí ya. En verde también leímos, ¿eh? El tiro chetado, muchachos. Tienen un video en YouTube sobre eso. Recomiendo que lo vean. Muy bien, muchachos. Ahora sí vamos a las conclusiones de este Benacer. Vamos a ponerle en nota sus estadísticas. Vamos a compararlo también con otras cartas como Tonali. Como un Varela también que me pidieron en directo en Twitch que los compare con esas carticas. Y definitivamente Benacer destaque en algo. Ya vamos a hablar de eso. Pero antes, si te ha gustado el contenido, te agradecería mucho que te suscribas. Le des un like y actives la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subimos una nueva review. Ahora, al ritmo le voy a dar una calificación de 8.4. Tiene un buen ritmo. En serio, buena aceleración. También buen sprint. Obviamente no llega a un nivel top, pero en general es un buen ritmo. Como lo hemos podido ver en los clips. Con respecto a los tiros, los remates son algo inconsistentes. De hecho, esta es una contra. Ahora, de todas maneras, me metió un golazo de cheap shot. Y de fuera o tiros lejanos son también inconsistentes. No es que entren todos, obviamente. Me metió solamente un golazo, pero también probamos unos 4. Un gol de 4 long shots. Ahora, lo que yo recomiendo es que cuando estés en buena posición, si pruebes el long shot chetado. Las skills, cómo hacer ese tiro chetado, que recomiendo que vean el video en YouTube. Es muy bueno. De las mecánicas más rotas de este FIFA. Con respecto al pase, me gustó mucho su pase. Tiene un muy buen pase. Buena visión. En los triangulazos los da perfecto. Varias asistencias a Ibrahimovic y también para bandas. Y el pase corto también es buenísimo. Siento la visión de 88 y el pase corto de 92, como dice la carta, con el estilo de química. Y también tiene buenos pases largos. Es por eso que al pase le voy a dar una calificación de 8.6. Muy bueno. No nos sirve tanto el tema de centros. Efecto, bueno, también esto afecta más que todo a los long shots. Con respecto al regate, me encantó. Es definitivamente lo que más destaca en este Benazer. Se gira muy rápido. A mí me encanta Luka Modric en este juego. Ahora, este Benazer, ojo, hay que acompañarlo con alguien más defensivo. No lo uses, por ejemplo, al costado de un Luka Modric. No, no funciona tanto así. Al costado de un Tonali, al costado de un que sí sería perfecto, por ejemplo. Tema regate. Repito, me encantó. Me hizo acordar mucho a Lukita. A Lukita Modric. Pero con más ritmo. Con más defensa. Con más físico. Entonces, es en definitiva una carta mejor que un Luka Modric para mí este Benazer. Me encantó. Tema regate. Se gira muy rápido. Las skills las hacen muy bien. Tiene muy buen balance. Esto se nota in-game. Buen control de balón. Y en general, es muy bueno el regate. Como hemos podido ver en los clips. Con respecto a la defensa. Es una defensa correcta. Eso sí. Se nota que tiene 84 de intercepciones. Percepción defensiva. Está bien ubicado. Los índices de trabajo. No siento que ese índice de trabajo medio le haya afectado tan negativamente esta carta. De hecho, no lo sentí tanto. Sí se posiciona bien en defensa. Para mí, las entradas son buenas. Cuando está cerca de rival, suele meter mucho el pie. Y como tiene buena velocidad para retroceder, como hemos visto en los clips. Una vez que llega a la posición de marca, es fácil para derrobar el balón. Entonces, me gustó en el tema defensivo. Es bueno. Es correcto. Voy a decir que es correcto. Tampoco es que sea algo top top. Pero sí. Es correcto en este aspecto. Con respecto al físico. Obviamente, se ve muy pequeño en-game. Juego aéreo. De hecho, es una contra. No lo puse en la pantalla final. Pero hay que destacar que en el juego aéreo no va a ganar. Se ve muy chiquito en la cancha. Energía es buena. Sí, de 85. No destaca tampoco. Pero tampoco está mal. Con respecto a la fuerza. Esto, sobre todo en defensa, lo sentí algo fuerte. Cuando chocas con delanteros muy ágiles. Pero no con tanta fuerza. Este Benacer gana. Gana en fuerza. Como hemos podido ver en los clips. En este apartado, me gustó. Yo creo que es decentillo. No lo vamos a poner como un pro. Porque obviamente no es que se sienta súper fuerte. Pero cuando chocas con rivales o con atacantes que no tengan tanta fuerza. Obviamente, este Benacer sí gana. Si se nota ahí el tema fuerza. Agresividad se nota bastante. 89, sobre todo al ir a robar balones. En serio, es una carta que me gustó mucho. Le voy a dar un 8.8 en calificación. Claro que lo recomiendo. Ahora, ¿es mejor que un Tonali? Yo diría que son cartas distintas. Tonali es para mí más un MCD. Ahora, si comparas este Benacer con Tonali como MCs. Me quedo con Benacer. Si comparas este Benacer con un Varela como MC. Me quedo con este Benacer por poquito. A ese Varela también es muy bueno. Ojo, es muy bueno. De hecho, Varela ocupa un poco más la cancha. Prefiero más a Varela de MCD y este Benacer más de MC. De MCD sí, no lo recomiendo mucho. Ahora, no quiere decir que sea malo. Pero explotas más todo su rendimiento en esa posición como MC. ¿Monedas tiempo? 9.5. Te lo recomiendo. Es un SBC que está a un precio bastante accesible. Y si ocupa serie A, muchachos. Es una cartaza por las monedas. Y aparte, ojo, puede mejorar. Muchas gracias por ver esta review en YouTube. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Conmigo es hasta la próxima y nos vemos. Adiós.